Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os van a surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir uno de los dos problemas de genética aparecidos en el examen EVAU de Murcia en junio de 2021. El ejercicio dice así En una cierta raza de perros el color del pelo, negro o blanco, es un carácter determinado por un gen autosómico con dos alelos que presentan una relación de dominancia. Un criador observa que al realizar los siguientes cruces obtiene las crías que se muestran en la tabla. Apartado A. El alelo que produce el color negro es dominante o recesivo. Justifique su respuesta indicando todos los genotipos de los animales que intervienen en los diferentes cruces. Apartado B. Dada esta relación de dominancia compruebe mediante los cruces observados si este gen podría estar ligado al cromosoma X. Para corregir este ejercicio primero empezaremos con el planteamiento. El organismo sería cierta raza de perros. El carácter de estudio sería el color del pelo. Según el enunciado estaría determinado por un gen autosómico. Esto quiere decir que no está ubicado en los cromosomas sexuales y este gen tendría dos alelos. Se trataría de un problema de herencia mendeliana simple con un solo carácter y relación de dominancia. Vamos a tener un alelo negro y otro alelo que condiciona el color del pelo blanco. Pero aquí ni nos dan las letras ni nos dicen cuál es el dominante. Esto precisamente es lo que nos pide el apartado A. Para averiguarlo tenemos que observar los cruces. El segundo cruce nos aporta esta información. Los dos parentales son negros y tienen descendencia blanca. Eso solo puede ocurrir si el negro es dominante ya que serían heterocigóticos y el blanco estaría enmascarado y podría salir en la descendencia. Y además las proporciones coinciden de 3 a 1. Es decir, que si hay 7 descendientes negros debería haber 2 blancos. Ahora estamos en condiciones de darle al alelo del pelo negro la letra mayúscula. Vamos a elegir una que sea fácil de distinguir de la minúscula. Por ejemplo, la letra A. Al alelo blanco le asignaríamos la A minúscula. Tras esto se pueden completar los cruces, algo que haremos directamente en una tabla en este vídeo en vez de hacer el típico esquema del cruzamiento. Comprobaremos que la descendencia, considerando solo el color y no el sexo, cumple las proporciones esperadas. Luego completamos el cruce 1. El cruce 3 es similar al 1. Y así tendríamos los genotipos de los individuos que participan en los cruces. En cuanto al apartado B, si en vez de ser autosómico fuese un gen ligado al sexo, en concreto al cromosoma X, o a ser el perro, sería X, A, Y. Y habría que rehacer todos los cruces. En el cruce 1 y el 3, la hembra sería homocigótica para el alelo recesivo. Sin embargo, no podría haber en la descendencia machos negros, algo que se observa que sí ocurre. Por otra parte, en el cruce 2, la hembra sería heterocigótica y en la descendencia no podría haber hembras de pelo blanco, homocigóticas recesivas, puesto que el macho no podría aportarle el alelo recesivo. Finalmente, los porcentajes tampoco corresponderían a los que salen. Serían todos los cachorros hembra de pelo negro y el 50% de los machos negros y el 50% de los machos blancos. Por tanto, viendo las descendencias, podemos concluir que este gen no podría estar ligado al sexo. Y así concluimos este ejercicio. Recordad que en genética es importante representar convenientemente a los alelos y a los individuos e ir deduciendo y completando paso a paso los genotipos y fenotipos de todos, a partir de los detalles de información que nos van aportando. El resto consiste en usar la lógica. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis los demás vídeos del canal. Por si os quedan dudas, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!